en Teletica Radio hemos sido la voz que le acompaña a todos los días. Con la información clara y precisa, trabajamos para llevarle las noticias de última hora hasta el lugar donde usted se encuentre. El minuto a minuto del acontecer nacional e internacional y toda la información que necesita sin salir de casa. Somos un medio oficial que le brindará las noticias de actualidad con la ética y el profesionalismo que Costa Rica merece. Quédese en casa, quédese con Teletica Radio. Generamos conversación. Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja, con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia. Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal. Como dice Silvia, a partir de este momento en Teletica Radio, con Silvia Blanco. Hola, 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 ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos. Empezamos nuestro programa del día de hoy, martes, con Esteban Carvajal, psicólogo, bueno, psicólogo de la salud, psicólogo de vida, psicólogo que está muy pero muy entregado a todo esto que nos está sucediendo el día de hoy. Precisamente hoy hablaba, hace un ratito hablaba con Esteban porque él está haciendo un servicio en 911 de cómo está la gente reaccionando y viviendo todo esto. Y antes de empezar con el tema, Esteban, bueno, te quiero saludar, te quiero abrazar, te quiero agradecer. Contame cómo es esto de estar sirviendo en el 911, qué es lo qué es lo que hacen, cómo es que ayudan. Gracias, Silvia. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por Teletica 91.5 y a los que nos ven por las redes sociales. Sí, bueno, con todo esto que sucedió con este, como ha sucedido con lo del coronavirus, este, a una directriz del Ministerio de Salud del señor ministro y este, junto al colegio de psicólogos y la línea 911, se creó, digamos, la línea, este, para, o el despacho de apoyo psicológico para poder ayudar a las personas en relación a esto que está pasando, ¿verdad? Porque está generando mucha ansiedad, mucha depresión, ¿verdad? Muchos trastornos emocionales, entonces hay un gran, una gran población que no, desafortunadamente, no puede acceder a los servicios de salud, ¿no? Entonces, este, esto es una iniciativa que es, creo que yo, creo que es única en Latinoamérica, ¿verdad? De parte, digamos, de las autoridades de salud del país, este, en conjunto con el Colegio de Profesionales en Psicología y la línea de emergencia 911. Entonces, lo que hacemos es que las personas llaman al, al 1322, que es la línea que también se hizo para, este, atenderlo del COVID y, o llaman al 911, al 911, y, bueno, este, ellos filtran, ¿verdad? Los operadores filtran, digamos, este, por lo que la gente llama, ¿verdad? Si, si eso compete, digamos, a un apoyo psicológico. Entonces, lo que trabajamos es, más que todo, atención en crisis, ¿verdad? De primer orden, este, ayuda psicológica, este, primeros auxilios, ¿no? Me parece, me parece increíble y de verdad una, una maravillosa, este, iniciativa, y, y quise traerlo, digamos, aunque no es nuestro tema de hoy, pero quise traerlo para que las personas también que nos escuchan, eh, sientan que pueden contar con una, una voz, eh, de apoyo, que en el momento en donde sentimos que de verdad no podemos, por las diferentes circunstancias que sean, eh, eh, tenemos crisis, tenemos depresiones, tenemos, eh, eh, angustia, estas, esta, esta sensación de que ya no puedo más, eh, entonces, llamar a novecientos once, me parece. Y gracias por el espacio, eh, Silvia, para que muchas personas que, que escuchan, este, eh, Teletica Radio, sepan, se den cuenta que pueden llamar, que es, que es gratuito, ¿verdad? Y pueden, de alguna manera, tratar de, de, de solventar un poquito, digamos, cómo se están sintiendo a nivel emocional, ecológico, entonces, eh, llamen, porque estamos para, para servir y hay un, un gran número de, de colaboradores, de colegas, este, muy buenos y dedicados en donar su tiempo, en apoyar esta, estas causas, así que, que bueno, todo lo que podamos hacer para ayudar a los demás, genial. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa en el que ayer hablábamos de cuándo decir hasta aquí, o sea, hasta aquí, ya no más, ya se acabó, esta relación no va para ningún lado. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la otra cara de la moneda y sobre cómo en realidad podemos mantener viva la llamita y ojalá no llegar a tener que decir hasta aquí, ¿verdad? Eh, entonces, eh, vamos a tener el ocho nueve cero uno cuarenta y siete cuarenta y siete para llamadas, eh, mensajitos, mejor dicho, no llamadas, mensajitos de WhatsApp, en donde me pueden mandar, eh, pues, cualquier tipo de, de comentario, pregunta, saludos, lo que ustedes quieran. También estamos en Facebook Live, entonces ahí pueden, abajito de la imagen, pues, hacernos llevar, llegar sus saluditos, que nos encantan, que nos encantan. Ok, entonces, ¿cómo no apagar la llamita? Yo diría que hablar de esto, inevitablemente tenemos que hablar de juego, tenemos que hablar de creatividad, tenemos que hablar de salir de las rutinas, tenemos que hablar también de alguna cosa, eh, a ver, tenemos que hablar de ser conscientes de que el amor per se, por sí solo, no es mágico, no es que llegó el amor, nos enamoramos, y ya ahora dejo de cuidar a esta persona, dejo de preocuparme, dejo de ser detallista, dejo, 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 y el amor va a seguir ahí como si fuera, eh, eh, este, mágico. No, no funciona de esa manera. Entonces, yo creo, Esteban, que partiría diciéndote si, si precisamente cómo hacer para, para hacerles entender, o cómo hacer para que entendamos, más bien, que el amor es algo que hay que cuidar todos los días, que no es mágico. Así es, es algo que se nutre desde el primer momento, ¿no? Sí. Imaginemos que el amor es como ser vivo, necesita alimentación, necesita cuidados básicos, ¿verdad? Necesita chineos, necesita muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando a veces entramos en una relación, lo que sucede es que, bueno, al principio cuando éramos novios, este, nos arreglábamos, poníamos nuestra mejor cara, ¿verdad? Le llevábamos, este, flores, chocolates, bueno, invitábamos a nuestra pareja a alguna parte, ya cuando nos casamos o entramos en una relación a convivir, pues, pues ya, se nos olvida eso, como diciendo, ya no necesito, ya no tengo que endulzarla, o ya no tengo que endulzarlo, ya, ya es como mío, mía, y entonces, ya aquí no hay nada más que hacer, ¿verdad? Entonces, entra el juego, la rutina, del trabajo, de los hijos posteriormente, y todo eso lo que genera es que, bueno, entremos en algo, en una dinámica que ya, ya, este, va dejando todo lo que es el romanticismo, el erotismo, ¿no? Y, y bueno, va a entrar en algo que, que al final, este, va enfriando la relación, ¿no? ¿Cuáles son esos, entonces, digamos, ingredientes? Porque, bueno, yo comencé a hablar de creatividad y juego y todo esto, pero, digamos, si tuviéramos que pensar, porque qué curioso, ¿verdad? Los seres humanos conquistamos como si fuéramos así, conquistados, bueno, somos conquistadores, ¿verdad? Conquistamos, ya lo tenemos, y ya, entonces, ya lo tenemos como propio, y, y, y soltamos el, 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 todo esto que venimos hablando. Pero, ¿cuáles son, entonces, digamos, estos, estos ingredientes que deberíamos, eh, eh, como rescatar y decir, ser conscientes, no podemos dejar eso de lado. ¿Cuáles son esos ingredientes? Lo más importante, Silvia, es la comunicación, ¿verdad? Como hemos hablado en otros, este, programas, somos seres individuales, tenemos nuestra forma de pensar, nuestra historia, tenemos, eh, nuestros gustos, entonces, siempre es importante tratar de comunicarle al otro que no nos gusta, porque siempre hay algo que no nos gusta, o algo que nos gusta, que tal vez la otra persona no está haciendo, entonces, lo importante es siempre tener esa comunicación asertiva, no asumir, porque lo que hacemos siempre en una relación, cuando ya conocemos a nuestra pareja, es como que estamos telepáticamente, eh, leyéndole el pensamiento, ¿no? Entonces, creo que usted, eh, sabe lo que yo quiero, y entonces, yo doy un hecho, y vos te quedas esperando a que yo haga algo, ¿no? Entonces, lo importante es la comunicación asertiva, ¿verdad? Decirle al otro lo, como yo me siento, lo que yo quiero, y expresarlo, ¿no? Y también, bueno, tener espacios, ¿verdad? Espacios, este, en común, porque lo que a veces hacemos es que, bueno, y nos vamos a trabajar, y regresamos en la noche, ¿verdad? Este, nos ponemos, este, la pijama, y comemos, y nos acostamos, y uno para un lado, otro para el otro, ¿verdad? Y dice, mira, no hay una interacción, ¿verdad? Y eso pasa todos los días. Y volvemos como si fuéramos, este, roommates, o sea, como si fuéramos amigos que compartimos un, un techo, eh, y de verdad, de verdad, son parejas que inclusive, eh, a ver, se quieren, hay, hay, hay amor, hay un montón de cosas en común, hay una, este, un proyecto de vida, tienen, digamos, hijos, hijos, en el caso cuando tienen, tienen hijos, sin embargo, inclusive, escuchas, porque cuando los dos son totalmente, eh, a ver, cuando los dos son indiferentes, cuando los dos no se dan cariño, cuando los dos no piden cariño, cuando, cuando los dos, nada que ver, digamos que es más llevadero, pero cuando uno de los dos pide al otro, y, y te dice, mi amor, es que me hace falta, o sea, me hace falta sentir, eh, no solamente cuando estamos en la cama, ¿verdad?, o en la parte sexual, erótica, sino, eh, en la parte de, 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 que hacíamos antes, que salíamos, que, que íbamos a caminar, eh, que nos reíamos, y el otro no lo ve, y el otro dice, pero, ay, no, eso es de otra época, eso ya, ¿para qué?, usted sabe que yo la quiero, o sea, vos sabes que yo, que yo, sos mi mujer, o sos mi marido, o lo que sea, y ya con eso es como si fuera suficiente, y no es así. Exacto, totalmente, nos volvemos autómatas, ¿verdad?, es, autómatas de la relación, entonces, eh, es lo que te decía, de alguna manera, la gente entra en esa dinámica, y se le va los días, se le van las semanas, se le van los meses, la vida, exacto, se le va la vida en eso, y de alguna manera, pues, este, y, y no por falta de amor, porque hay amor, que quieren, no, este, aquí estamos hablando de relaciones que se, que las personas se aman, ¿verdad?, todavía se quieren, pero de alguna manera, la rutina del día a día, ¿verdad?, ha venido, digamos, como a minar un poco todo, ¿verdad?, ese entramado vincular que tiene la persona, porque tiene la pareja, entonces, es importante, como te decía, esos espacios de, de, de comunicación, de hablar, como vos decís, tonteras, ¿no?, hablar de, de cosas, ¿verdad?, no solo del trabajo, porque imagínate que yo llego, ¿verdad?, con un montón de problemas, y entonces empezamos a hablar de trabajo, yo creo que ahí empiezan, digamos, los, los, los conflictos a veces, ¿verdad?, porque entonces tratamos lo, lo de la calle hacia nuestra casa, también preguntarle a nuestra pareja, bueno, ¿cómo te fue?, y bien, más o menos, ¿quieres hablar de eso?, no, ok, bueno, hablemos, no sé, de X cosa, ¿verdad?, a veces, eh, hablamos también, Silvia, los que tienen, los que tienen hijos, solo empiezan a hablar de los hijos, ¿verdad?, ya cuando son adolescentes, lo que hacen o deshacen, ¿verdad?, y qué pasa, que entonces no vamos a hablar de los hijos, de las cuentas por pagar, ¿verdad?, de, de, de que estamos debiendo tal cosa, o que necesitamos comprar tal otra, eh, ¿verdad?, esas son las conversaciones que se tienen, y entonces, ¿dónde quedó esto que decías?, reírnos, y, y, y hablar una tontera, eh, este, que no todo, no todo tiene que ser serio, por eso yo hago tanta insistencia en lo que es el juego, o sea, el, el juego, y no estoy diciendo aquí que nos pongamos a jugar, que también estaría buenísimo, que nos pusiéramos a jugar algún juego, pero, pero es, es, es reírnos, es ser cómplices, es tener ganas de que no todo es drama, no todo es dramático, eh, aún en medio de situaciones complejas, podemos decir que se puede sacar ese espacio para reír, ahora, eh, ¿cómo hacerlo?, porque si ya tenemos mucho tiempo en esa conducta, haciendo las cosas de esa manera, y relacionándonos de esa manera, tal vez alguien volvería a ver así a la par y diría, ¿y cómo me voy a reír yo con esta?, o sea, ¿qué, qué voy a hacer yo con, con, con esta mujer, o con este hombre?, eh, yo creo que son muchísimas cosas, Esteban, yo creo que aquí inclusive te voy a decir algo, muchas veces cuando tenemos a una pareja estable, dejamos inclusive de arreglarnos, o sea, eh, eh, yo no voy a decir que, por ejemplo, la mujer tenga que tener el cuerpo que tenía antes de tener a los hijos, o que el señor le tenga que hacer un implante y le tenga que pegar pelo porque, porque, porque ya no tiene, o tiene panza, a ver, no, no estoy hablando de que esos cambios sean parte, eh, esperada, digamos, del cambio de la vida y de los años que se van sumando, pero otra cosa es que yo esté sin arreglo, que yo, que yo no me ponga un poquito, por lo menos, este, más bonitilla para recibirlo, que me ponga perfume, si vamos a ir a caminar, son, son detallitos, son detallitos que yo creo que hacen que poco a poco se vaya apagando la llamita. Exacto, exacto, totalmente, es curioso porque un día de esto se estaba hablando como con una pareja, ¿verdad?, y yo les estaba hablando de, de esto, ¿verdad?, cómo mantener precisamente la llamita, y entonces le daba estos consejos, ¿verdad?, o le decía lo que, lo que podían hacer, ¿no?, y entonces me dice la señora, ay, Esteban, pero ¿cómo voy a yo hacer eso? Si yo paso cansada, yo vengo de trabajar, yo lo que quiero es simplemente quitarme todo y tirarme ahí en la cama, o, o arreglar la comida, o alistar la comida de los chiquitos, o sea, yo, yo no tengo tiempo, ¿verdad?, y entonces él decía, sí, yo tampoco, este, yo también estoy cansado, yo, yo lo único que quiero es simplemente acostarme, y si está la Champions League, lo quiero ver, el partido, y simplemente me tomo una birra y ya, yo no quiero saber nada, ¿verdad?, entonces yo le decía, bueno, pues eso está maravilloso, empecemos de a poquito, ¿verdad?, como vos decías, como si ya estoy a una rutina y tengo cosas que hacer, y meto siempre en eso, en esas, todas esas horas que tengo en el día, ya tengo cosas, lógico que la persona va a decir, no, yo no tengo tiempo para eso, ¿verdad?, tengo que hacer esto, tengo que hacer, es un principio de realidad, Silvia, ¿verdad?, a veces la gente lo que nos dice es, bueno, ustedes los psicólogos nos mandan a hacer cosas o nos dicen cosas, pero son como muy elevadas, o sea, están muy arriba y están muy despegadas de la realidad, de la realidad muy real, sí, sí, del día a día, de la cotidianidad, y yo le digo, sí, bueno, lo que sucede es que podemos sacar el espacio, que eso ya es una cuestión de voluntad, y ya es una cuestión de motivación, por eso aquí estamos hablando de parejas que todavía se quieren, pero que se han visto envueltas en el torbellino de la cotidianidad y de la rutina, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Partiendo de eso, entonces, yo digo, ok, este, está bien, yo quiero mejorar algo que tengo que hacer, entonces, ahí es donde poco a poco vamos introduciendo nuevas rutinas, nuevas conductas, nuevas actividades, para que no sea todo de un solo, y ya a la semana ya no lo hagamos, porque estamos... Claro, vos acabas de decir algo que es muy importante, es querer, ¿verdad? O sea, si yo, si yo, por ejemplo, estoy cómoda en la situación que estoy viviendo, que es lo que decía hace un rato, si los dos son conformistas, los dos están, que no les hace falta nada, y qué sé yo, tal vez es más llevadero, cuando uno de los dos comienza a sentir que aquello no camina, es cuando ya se comienzan a dar estas situaciones incómodas, y donde es tan necesario la comunicación. Ahora, yo creo que sí sería importante, cuando tenemos una pareja que ha caído en esa monotonía, en esa costumbre, hacernos la pregunta a ambos, o sea, a los dos, amor, ¿vos lo ves de esta manera? O sea, estar dándote cuenta que ya no, ya no nos reímos, es que para mí, por ejemplo, eso es muy importante, este, ya no nos reímos, ya no hacemos cosas locas, agarremos el carro, y nos vamos a limón, llegamos a limón, llevamos una vuelta en el parque, y nos regresamos, o simple y sencillamente vamos a caminar, este, porque, porque tenemos ganas de ir a hablar fuera del bullicio de los hijos y la casa. Entonces, yo sí creo que es importante, Esteban, como tener esa conversación, como lo dijiste al principio, y decir, ¿cómo lo sentís? ¿Cómo lo ves? ¿Te hace falta? ¿No te hace falta? ¿Por qué crees que caímos en esto? Exacto, y entonces, ahí es cuando los dos quieren, es entonces donde hacemos el esfuerzo, ¿verdad? Que es difícil, porque acuérdate que nosotros los seres humanos somos animales de rutinas, ¿verdad? Reproducimos conductas, y a veces cuesta un poco salirnos de eso, por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo, si no hacemos el esfuerzo, pues, ni nada va a cambiar, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ir introduciendo, como te decía, poco a poco, estas actividades, ¿verdad? No es que lo vamos a hacer todos los días, no es que todos los días voy a, qué sé yo, esperar, en este caso, a mi esposa, si yo llego antes, este, no sé, bien arreglado, o, ¿verdad? Este, o alguna otra cosa, no, es de vez en cuando, ¿verdad? Que yo le prepare una cena, o que yo le diga, amor, hoy me toca a mí, o lo hago yo, hoy, o sea, son cosas que se pueden hacer poquito a poco para que entonces vayan otra vez como reencontrándose, ¿verdad? Reenamorándose. Yo no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, vos, Esteban, o las personas que nos están escuchando. Yo creo que de las primeras cosas que se comienzan a perder en una pareja, son los besos, los besos, y los abrazos, no un abracito, o sea, un abracito de amigo, no, no, o sea, los besos y los abrazos, las caricias, es esa, porque inclusive cuando hablamos, por ejemplo, con parejas de mucho tiempo, tal vez la llamita del momento de la intimidad ni siquiera tiene ese juego ya, porque ya los besos como que dejaron de ser un ingrediente de la relación, digamos, íntima de la pareja. ¿Es así? Exacto, es así, pero son las cosas, total, esas son las primeras cosas que se van perdiendo, ¿verdad? Porque como te decía, ya como que uno va por sentado a la persona, o sea, ya, si hay un papel de por medio, ¿no? Entonces ya más todavía de que de alguna manera, pues ya está ahí, ya, como dicen, nos embarcamos, ahí está. Entonces, pues tampoco, digamos, que la gente empiece a pensar de una manera diferente y ahí es donde empezamos a ver como las muestras de afecto, ¿verdad? Empiezan como a mermar, ¿verdad? O son cada vez menos o son nulas y entonces se vuelve, digamos, la parte sexual, ¿verdad? Se vuelve, como te decía, muy automata, ¿verdad? Simplemente ahí sí nos besamos, ahí que tenemos el coito y se acabó, ¿verdad? Y listo y después ya cuando me voy en la mañana, este, al día siguiente, hasta luego, amor, chao, punto, ¿verdad? No hay un beso, no hay un abrazo, ¿verdad? No hay un encontrarse, ¿verdad? Sí. Ahora, alguien podría estar diciendo ahorita, pero es que yo estoy con esta señora y con este señor desde hace 20 años o desde hace 30 años con la misma, o sea, la misma con el mismo y todo con el mismo. Entonces, este, ¿cómo voy a tener ganas de besarla, de tocarla o de tocarlo o besarlo? Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hacen las parejas que sí logran? Porque vos ves parejas de muchos años que, no voy a decir que son la mayoría, porque en esto tengo que decir que ser absolutamente sincera, ¿verdad? O sea, son los menos, pero hay, hay parejas que siguen enamorados a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, inclusive ese amor puede ser que cambie, inclusive ahora pueden ser más cómplices que antes, porque se conocen más y tienen más detalle de la otra persona. ¿Qué es lo que hacen? O sea, ¿qué es lo que entonces se debería hacer para que no tengamos que decir? No, hombre, o sea, con esas, con este, voy a estar yo de, no, no lo ve, o sea, que es que así, así, con ese tipo de frases, este, se expresan. Y no, yo he escuchado, digamos, grupos de señoras hablando así, ¿verdad? Que a veces uno está en un restaurante o está en un parque y uno escucha, ¿no? Y eso, y eso es así, como se expresan de sus maridos o de sus mujeres, ¿no? Te voy a, te voy a decir, para responderte esta, 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 esta pregunta que me haces, hace, bueno, en el principio de año, antes de que pasara todo esto, yo hice un viaje e hice un tour, este, por, por el sur de España, ¿no? Y había un par de, un grupo, digamos, un grupo de personas, ¿no? Y iban señores, ¿verdad? Una señora y un señor, el señor de ochenta años y la señora de setenta y seis de Armenia, son armenios, pero vivían en, en, en Canadá. Esos señores, Silvia, pasaron todo, digamos, el tour donde fuimos, ¿verdad? A los museos, a todo, siempre agarrados de la mano. Sí. Se sentaba, cuando comíamos, ¿verdad? Este, él le, 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 ¿cómo se llama? Le, le, o sea, caballeroso, ¿verdad? Le, le movía la silla para que ella se sentara, le decía que si estaba bien, le acercaba, digamos, el vino, ¿verdad? Y, y le daba besos en la mejilla, ¿verdad? Y entonces, a mí me llamó mucho la atención, bueno, como sabes que yo soy psicólogo, ¿verdad? Yo le dije al, al señor, ¿verdad? Cuando se fue a caminar con una, con, con otra de las, de las muchachas con las que iba, le digo yo, dígame una cosa, ¿cuánto tiempo ustedes tienen de casados? Entonces me dijo que tenía sesenta años de casados, ¿verdad? Y entonces le dije yo, se casaron muy jóvenes, y entonces yo le pregunté, bueno, dígame, ¿cuál es el secreto? Porque yo veo que usted pasa, pasan abrazados, pasan diciéndose cosas bonitas, ¿qué, qué es, verdad? ¿Cuál es su secreto? Y entonces me dijo, bueno, me dice, no crea que toda la vida ha sido así, hemos tenido muchos problemas en la, en la relación, pero lo importante ha sido la comunicación, y algo muy importante es que aunque tengamos el peor de los, de las discusiones, nunca nos acostamos enojados, ¿verdad? Siempre nos dijimos, eh, eh, buenas noches, ¿verdad? O, o, o hablar un poco, pero nunca se acostaron enojados. Entonces dice que la clave que tiene es esa comunicación, es decirse todo, lo que no gusta, lo que gusta, para tratar de arreglarlo de alguna manera. Entonces, eso me, me dijo, bueno, sí, tiene, tiene mucha lógica, y eso es lo que nosotros hablamos con las parejas, ¿verdad? Es eso, es, por eso te lo repito tanto, es comunicación, es hablarse, es decirse las cosas, porque como te decía, vos tienes tu forma de pensar, tienes tus gustos, tienes, tienes tu historia, y yo tengo la mía, entonces muchas cosas tuyas no me van a gustar, pero yo, eh, hablo y te digo. Y tiene, tiene por qué, ¿verdad? Porque esta, esta, este tema, yo creo que cuando comienza a pagarse el, el deseo de, de dar esa extremilla y de hacer el esfuercito que hay que hacer, eh, y con esto, cuando digo esfuercito, no estoy diciendo, eh, como algo obligatorio y feo, y qué sé yo, sino que de verdad lo hacemos por convicción, ¿verdad? Porque yo quiero que esta relación funcione. Comienza a darse cuando se comienzan a dar decepciones, eh, eh, hay falta de, de respeto por la otra persona, y una de las primeras faltas de respeto, Esteban, y esto quisiera que también nos dijeras, o sea, es querer, creer o pensar que yo puedo hacer a la otra persona a mi imagen y semejanza, semejanza, o sea, como yo quiero que él sea. Entonces, el primer respeto que debemos tener es en respetar a la otra persona tal cual es, es diferente a mí, y si yo lo elegí, o él me eligió, eh, en, en, pues, en una, en una relación, para una relación, esa es una de las primeras cosas. Entonces, cuando estas cosas comienzan a ser, eh, una más una, más otra, más otra, más otra, más otra, eh, y ya llega un momento en que yo digo, es que no, es que no, es que no me nace, es que no quiero, es que no me da la gana. Exacto, y ya se vuelve una rebeldía, ¿no? Y eso es sumamente importante, uno no puede dejar de, yo me uní a ti, yo te elegía a ti, pero no eres de mi propiedad, ¿verdad? Y no porque tenga un papel firmado, también eres de mi propiedad, ¿no? O sea, todos somos de nosotros mismos, ¿no? Y, y ahí es donde uno tiene que respetar, y como decís, cuando uno empieza a imponer, imponerle al otro mi pensar, lo que a mí me gusta, frenarla, frenarlo en, en cosas, ahí estoy empezando con esa falta de respeto que mencionas, y empieza eso a minar, pero eso que empieza a erosionar, y erosionar, y erosionar la, la relación, ¿verdad? Entonces, lo importante es que uno ame libertad, como siempre digo, esa mala libertad no es libertinaje, ¿no? Es, es, es dejar ser a la otra persona, porque en el momento que yo dejo ser a la otra persona, dejo ser a la relación también, ¿verdad? Entonces, lo importante es eso. Hay, hay una, una, una cosa que se da mucho también en las parejas, Esteban, y es que te dicen, pero es que yo me casé con fulanita, y era A, y ahora resulta ser que es X, o sea, es otra mujer, es otra, es otra persona. Los seres humanos evolucionamos, o sea, nosotros, este, Andrea, mi amiga Andrea Gutiérrez, la psicóloga, dice que los seres humanos no tenemos raíces, o sea, verdad, no somos una cosa estática, sino que nos movemos y somos personas que cambiamos, que variamos, que pensamos de una manera y ahora somos de otras, y así somos, somos seres que evolucionamos. ¿Sabes qué es lo que hace terrible este tipo de, de, de situaciones? El no poder tener la comunicación que ya hablamos, y cuando te das cuenta, ya esta mujer sí es otra, pero es que cómo es posible que yo no me haya dado cuenta del proceso que esta mujer, o este hombre, pasó para llegar a ser de A a X, o sea, ¿dónde está entonces el seguir descubriéndonos? Nosotros no compramos a una, a una propiedad, o sea, nosotros tenemos una vida compartida con una persona que está evolucionando, igual que evoluciono yo, evoluciona él. Entonces, creo que también como la falta de interés en seguir descubriéndonos, en seguir conociéndonos, también es una de las razones por las que se apagan las llamitas. Total, porque entonces, como te decía, este, yo tengo que acompañar a la persona y es influir, ¿verdad? Que bien lo has dicho, o sea, uno evoluciona. O sea, el ser humano tiene siempre, de acuerdo a los estímulos que recibe de su ambiente, ya sea su trabajo, la universidad, en su comunidad, uno empieza a cambiar su forma de ver las cosas y cambia también sus intereses y sus gustos. Entonces, a veces, lo importante es acompañar a la pareja en ese proceso, pero ahí vamos tratando de ser, ¿verdad? De irnos acomodando, de ir fluyendo, de navegar por la vida juntos. Esa es la cuestión, ¿no? Obviamente, yo no voy a pretender que después de 20 años Silvia sea la misma muchachilla que yo conocí, ¿verdad? Jamás, porque entonces, qué aburrido, ¿no? Porque entonces, uno se supone que uno tiene que reinventarse. Claramente, a veces, Silvia, lo que sucede es que con todo el derecho que le asiste al ser humano, también a veces hay momentos en que mis intereses cambian tan diametralmente a las de mi pareja, que obviamente, pues, ahí lo mejor es simplemente de ir uno por un lado y otro por el otro porque tal vez ya no se encuentran, ¿verdad? Sí. Pero en el sentido de las personas que todavía están ahí, ¿verdad? Porque los sube el amor y porque se han dejado, como te decía, subsumir por la cotidianidad, ahí es donde tenemos que ir acompañando en ese proceso, ir al lado del otro, ¿no? Este, moviéndonos, ¿verdad? Como en un danzar ahí con el otro, ¿no? Y eso es lo más importante para darnos cuenta, ¿verdad? Y como vos decías, ¿a quién tenemos al lado? Porque a veces se levanta uno y en la mañana le dice, ¿y con quién estoy? Es completamente un extraño, una extraña. No, y eso es terrible porque realmente compartir la vida con alguien es porque definitivamente tenemos cosas en común porque tenemos un proyecto de vida, que yo hablo mucho del proyecto de vida en común, este, y qué importante pues que es ir de la mano de esta persona en este maravilloso camino de la vida, pero de la manera, como dijiste vos hace un rato, este señor que estuviste con él en el viaje, te dijo que no siempre había sido un lecho de rosas, o sea, esto no se trata de que sea un lecho de rosas continuo, porque son dos personas y dos personas con diferentes opiniones y con etapas en la vida que tal vez puede ser que hayan tenido discusiones fuertes. Yo con esto que dijiste de la de no acostarse nunca enojados, quisiera hacer como un paréntesis y agregar algo que yo creo que debería ser así. No es que no vamos a seguir hablando del tema, no es que mañana no vamos a hablar sobre lo que está pasando, puede ser que sea importante enfriar las cosas y no es el momento de hablarlo antes de acostarse, pero lo que sí es un hecho que aunque yo esté que me lleve el diablo con vos, o sea, y te quiero ahorcar, pero así, o sea, literalmente, lo que yo lo que creo que no deberíamos hacer es olvidar que esta persona que está a mi lado, yo la amo, yo es mi pareja y entonces yo puedo decirle buenas noches, mi amor, que descanses, estoy molesta, pero eso no quiere decir que yo no te ame, buenas noches y un beso y chao. A eso es a lo que yo creo que se refiere cuando dice no dormir enojados. Es eso, es eso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si yo, si yo tengo el derecho a estar enojado, pero entonces la gente cree que si te digo mi amor, buenas noches, tal cosa, es como que... Eso no es así, ¿verdad? Es hacer esa salvedad y después hablar, eso hace una relación madura, el hablar, el dialogar y llegar a sus consensos, ¿no? Exactamente, vamos a hacer una pausa, Esteban, cuando volvamos, vamos a ver si damos un poquito de consejos, no consejos, de ideitas que se pueden hacer, recordemos que definitivamente los detalles, la creatividad, el saber que deseamos hacerlo, queremos agradar, queremos que esta persona esté feliz y de verdad cuando hay una pareja que hace feliz a la otra y por lo tanto la otra también lo hace feliz, la vida es muchísimo más llevadera, o sea que estar en esa jodarria de estar peleando y con cara larga, así que ya no tengo ganas pero ni siquiera de ir a la fiesta de la familia con vos porque no tengo ganas, no, 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 eso no es vida, no es las relaciones que debemos tener y queremos este pensar que todos deseamos tener una vida en pareja compartida de la mejor manera, entonces tenemos el 89014747 que es para los mensajes de WhatsApp, aprovechen en el corte y nos envían, no me lo dejen para el final porque siempre me escriben al final, 89014747 y también estamos en Facebook Live, está en la página de como dice Silvia, también en Facebook y bueno pues ustedes lo que nos quieran decir va a ser muy bien recibido, hacemos una pausa pequeñita, pero ya volvemos. Como dice Silvia, hacemos una pausa y ya regresamos. La escogencia de anteojos no es solo un asunto de moda o presupuesto, su tipo de nariz también tiene mucho que ver, una experta le aconsejará y los hombros son especialmente propensos a lesiones, torceduras y esguinces. Veremos las causas más comunes de dolor en esta parte del cuerpo y cómo tratarlo. Descúbralo a las ocho en Buen Día. De lunes a viernes con hoy en el deporte, podés pasar de un estadio de fútbol a la Fórmula 1, deteniéndonos en un emocionante partido de baloncesto. Todas las disciplinas deportivas pasan por hoy en el deporte. Recordá, de lunes a viernes de 5 y 30 a 7 de la noche, el licenciado Mario Segura Vargas junto a su equipo de periodistas te informarán de la manera más completa, todo el acontecer deportivo nacional e internacional. Te esperamos en Hoy en el Deporte. Seguimos conversando, como dice Silvia, en los noventa y uno cinco FM de Teletica Radio. Vieron, vieron, como era un corte pequeñito y ya estamos acá de regreso con, hoy estamos con Esteban Carvajal, psicólogo que definitivamente está inmerso en todo este mundo de las parejas y de ayudar a las personas que, pues muchas veces están en situaciones similares a lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a, 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 espérate un segundito por aquí, tenemos a, saludar a las, ay, 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 se me fue, lo abrí y se me fue, se me fue el Facebook Live de un momento a otro. A ver, saludamos a María Cecilia Macís, dice hola doña Silvia, los escucho desde Cartago, Margarita Guevara dice me encanta el tema, María Rojas, hola, lindo tema, por aquí también en WhatsApp, nos dicen excelente el tema, los felicito, muchísimas gracias a las personas que nos están escribiendo, desde dónde nos están escuchando, a mí me encanta cuando me dicen, los estoy escuchando desde no sé dónde por allá, y saber que, pues, esa es la maravillosa posibilidad que tiene la radio, la televisión, pero bueno, en este caso la radio, de poder ingresar a lugares tan lejanos y que podamos estar cerca de ellos. A vos te están escribiendo, Esteban, también. Sí, sí, aquí está, está en sintonía, gente conocida, amigos, también este, aquí Carla Álvarez, excelente programa, ok, bueno, aquí me digo, ahorita hablamos de eso, pero está poniendo, digamos, qué, qué, qué es lo que ha hecho con su, este, esposo para mantener la llamita encendida. No, eso me encanta, que nos, que nos escriban y nos digan qué es lo que hagan, porque yo no creo que sean secretos, pero sí creo que son acuerdos maravillosos de pareja, o sea, cuando yo puedo decirle a mi pareja, mi amor, a mí me gusta que vos hagas tal cosa, a mí me gusta sentirme que vos, cuando estamos en, no sé, en la fiesta de X, me atendás, o sea, yo siento que a mí me gusta que, puede ser él o ella, ¿verdad?, cualquiera de los dos, me gusta que te preocupes si ya yo tengo que tomar o no, o cómo disfruto que cuando vengas a la casa me traigas un paquete de galletas, no sé, o sea, cada uno tiene su propio, este, manera de que alguna cosa le guste más que otra, o me gusta que me digas cosas bonitas, o sea, que me amás, este, que cuando yo me arreglo me digas qué linda que estás, puede ser que a otra le porte un pepino esa parte, cuando hemos hablado los lenguajes del amor, es importantísimo que podamos identificar cuál es esa parte que nos gusta, pero lo importante es que podamos decírselo a nuestra pareja, y que nuestra pareja, lejos de que diga, qué hijo de mi alma vieja, o qué tipo más majadero, este, más bien diga, qué bonito tener esta información, qué bueno saber esto, porque puedo mantener a esta mujer feliz con estos detalles, o con esta cosa, o a este hombre, hay mujeres que les encanta cocinar y mantienen a sus maridos felices con la pancita llena, hay otros que no les interesa tanto, entonces lo importante es la comunicación, ¿verdad? Por aquí dice que nos escriben desde Cartago, y muy lindo el tema, dice, lamentablemente mi esposa y yo tenemos serios problemas de comunicación, yo le digo a ella que me diga en qué debo cambiar, y que yo le diga a ella en qué me gustaría que cambiara, para tratar de tener una buena relación, pero que va, ella me dice que si hacemos eso, yo solo lo haría para criticarla, y no hay forma, aún así, ella me dice que me ama, y es una excelente mujer, en otros aspectos. Ok, sí, de ella, lo importante, parece que no están teniendo una buena comunicación, ¿verdad? Porque no están siendo sinceros, ¿verdad? A la hora de decirse las cosas. Bueno, pero es que pareciera como si él, él, si quiere. Si quiere, pero es como que ella no, ¿verdad? No, 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 ella no quiere, ella no quiere, porque ella siente que si entonces entran en esa dinámica, lo que él va a hacer es criticarla, y entonces me pregunto, a ver. Está asumiendo, está asumiendo, ¿verdad? Está asumiendo, pero supongamos que él critique, que no es crítica, porque simplemente lo que estaban hablando es los dos sincerándose, ¿verdad? Pero que él le diga a ella, yo quiero que hagas tal cosa, o sea, que no hagas tal otra. ¿Qué tiene de malo, desde el punto de vista de una comunicación verbal, hablar entre ellos, que él le diga a ella, el tema que es que ella sí siente que eso es una crítica a lo que ella hace. Entonces, ahí es donde se paran las tenis de frente, con la muralla. Entonces, ahí viene la parte de la comunicación, ¿me explico? Que el otro le dice, bueno, dijiste de esta manera esto, o hiciste esto, ¿cómo trataste de, o sea, cómo quieres que yo lo entienda, o cómo lo entendiste vos, ¿verdad? Que es la cuestión de asumirle, ¿no? Entonces, de alguna manera, y si no le gusta, le dice, ¿me entiende? Y si a ella no le gusta lo que él está haciendo, también le dice de una manera respetuosa, de una manera asertiva para evitar estos inconvenientes. Lo que pasa es que lo que sucede es que parece que asume, que es lo que hablamos al principio, asume que él va a reaccionar de cierta manera. Entonces, ahí entramos con ideas irracionales, ¿verdad? Con ideas inadaptadas que tengo hacia el otro y hacia sus conductas, ¿verdad? Y lo que no entiendo es que es mi pensamiento el que genera ciertas emociones y ciertas conductas que son percibidas de una manera errónea. Sí, sí. Y qué importante que es de verdad entender que en estos momentos, cuando abrimos el corazón, cuando queremos realmente arreglar una situación y queremos decir lo que sentimos, que debemos escuchar a la persona sin juicio, sin valor, sin señalamiento, porque aquí estamos hablando de emociones y de sentimientos. No estamos enjuiciando ni diciendo es que no, es que sí, es que no tener razón, es porque, o sea, si ya entramos así, o sea, digamos que no va a ser muy exitosa la conversación, sino es tratar de entender por qué es importante para vos tal cosa, por qué sentís que yo no lo estoy haciendo. Claro, si yo comienzo a la defensiva, si yo lo que quiero es que la otra persona diga que yo soy todo perfecto y el que es imperfecto es él, pues entonces ahí sí ya hay un problema, ¿verdad? Margarita Guevara nos dice que nos escucha desde Filadelfia, Guanacaste. Ok, consejos. ¿Qué podemos hacer? Denos algunos tips. Ok, ¿qué podemos hacer? Primero que nada, señor, señora, reconocer su cotidianidad y su rutina. O sea, sentarse un momento en el tiempo que tenga de su día y decir qué estoy haciendo el día a día. O sea, es como percatarse, darse cuenta de lo que usted hace todos los días y la relación que usted está teniendo con lo que hace y con su relación de pareja, ¿no? Una vez que usted logra identificar, sí, paso muy estresado, no me alcanza el tiempo, que voy a la universidad, que el trabajo, que los hijos, etcétera, etcétera, de en ese momento que me percato empiezo a buscar formas de poder entrar poco a poco, ¿verdad? Con nuevas actividades en la pareja, ¿no? Entonces, desde que, bueno, llegar a la casa y, no sé, ponerse a ver un programa, tomarse una copa de vino, vamos a hablar de, como vos decías, de tonterillas, de cosas, de cosas ahí triviales, pero que los hagan, digamos, compartir, que se rían entre ellos, ¿no? Que se observen, que se miren, ¿verdad? Que a los ojos, ¿verdad? Que empiecen a descubrirse de nuevo, eso es algo importante. Luego, igual, es tratar de volver a esa sensualidad, a ese erotismo. Cada persona tiene forma de cómo hacerlo, ¿no? Algunos se arreglan, otros se ponen perfumes, otros tienen frases. Entonces, eso depende cómo la pareja se haya constituido en esas cosas, ¿no? En la parte, también, escaparse un día, salirse, ¿no? Bueno, ahora no hay mucha oportunidad, pero salir un día sin pensarlo mucho, ¿ok? Vamos a dar una vuelta, vamos a comernos un helado a la esquina, vamos al cine, vamos a, no sé, hoy... Sin los chiquitos, sin los chiquitos, que es algo que pasa mucho en las parejas que entran en esta rutina de aburrimiento y que no ven, digamos, como algo atractivo pasar tiempo con su pareja, porque obviamente, y los hijos son una bendición, qué maravilla que tengamos a los hijos y que podamos tener, este, esta, esta posibilidad de que sean el fruto de nuestro amor, pero sin los hijos. Sí, los hijos. Sí, sí, sí. O sea, irse solitos. En espacio de pareja, ¿verdad? Entonces, ahora que estaba leyendo lo que decía Carla Álvarez, que dijo que lo que hacía... Dale, déjelo. ...con el marido era que se iban, una vez al mes, se iban para un motel, ¿verdad? Y entonces, como para salir de, ¿verdad?, como sentir como que eran otra vez, este, jovencitos, ¿verdad? Sí, sí. Exacto, como lo prohibido, como eso, y eso les, ¿verdad?, les genera, digamos, a ellos un reencontrarse, ¿verdad?, en un espacio diferente a su cuarto y a su cama, ¿verdad? Otros, a veces, hablando de la sexualidad, ¿verdad?, que a veces también eso entra en una rutina y eso también tiene mucho efecto, digamos, en la relación, es también algunas personas introducen cuestiones en la pareja, en la intimidad, juguetes, este, ¿cómo se llama?, aceites, cosas de estas, ¿verdad?, sexo... Cada quien, cada quien en su limitación o en donde les parezca que pueda ser. Por ejemplo, hay algunas personas que pueden introducir juguetes sexuales más atrevidos, ¿verdad?, hay otras que no, que simplemente es el mismo aceitito de la marca X para el bebé y entonces poderte dar un masaje en los pies, porque tal vez la señora no se siente muy a gusto que den un masaje en todo el cuerpo, pero entonces en los pies, en las pantorrillas, ¿verdad?, o aquí, en esta parte de aquí, porque está uno muy estresado en los hombros, en fin, son cositas que uno adapta a la pareja, ¿verdad?, Esteban, o sea, vos hablaste ahora tomarse una copita de vino, puede ser que hayan parejas que no sea una copita de vino, que sea un fresquito de chan, o sea, no sé, el tema es buscar eso, ¿verdad? Hasta un agua dulce, ¿verdad?, eso va a tener, no importa lo que se tomen, sino que tengan el espacio para ellos, ¿verdad?, porque señor, señora, aunque ustedes tengan hijos, ustedes son una pareja y también tienen que darse ese espacio, ¿verdad?, entonces también actividades, muchas parejas hacen, se van al gimnasio juntas, van a hacer bicicleta, ciclismo juntos, van a hacer cosas que no son del día a día, ¿verdad?, no es decir, vamos, porque pasa, Silvia, que hay parejas que a mí me han dicho que su salida es, juntos, es cuando van a ir a comprar el diario al supermercado, ¿verdad?, eso es, eso es lo que tienen, ¿verdad?, entonces no, es alejado de las cuestiones que ustedes tienen todos los días, ¿verdad?, de su cotidianidad, salgan sin hacer otras cosas, completamente diferentes. Yo, por ejemplo, siempre digo, y he puesto este ejemplo, yo creo que en otros programas, con mis hijas, o sea, ambas casadas, pues desde hace muchos años, gracias a Dios, y cuidan muchísimo la relación de la pareja, ¿me entiendes?, ellas, yo creo que seguramente, no sé, no sé, no sé, pero bueno, las dos son iguales, y mi hija, por ejemplo, tiene cuatro hijos, cuatro hijos, una de ellas y la otra tiene tres, este, y ella a veces los, la oigo que ya viene el marido para la casa, y ella se está arreglando, y entonces le digo, ¿y dónde van?, ah, es que vamos a ir a tomarnos una cerveza, mira, no creas que es que se van a ir la noche parranda, ¿verdad?, o sea, van, van a un barcito o a algún lugar o qué sé yo, bueno, ahora hay que adaptarse, ¿verdad?, pero bueno, te aseguro que la salida es ir al parque, no se irá a dar una vuelta a la manzana, porque el tema es el tiempo, y entonces van, se toman una cerveza, ven gente, se ríen, comentan lo que fuera, y regresan a la casa una hora y media después, o sea, ¿verdad?, entonces yo creo que cada quien debe adaptarlo y debe buscar cuál es la posibilidad, muchas veces estamos en la casa y viven los hijos, la suegra está a la par o vive en la casa, este, y no, ¿dónde están esos espacios para la privacidad de la pareja? Exacto, y cosas que yo escucho, ¿verdad?, que son completamente erróneas, es esa práctica que tienen algunos padres de que sus hijos pequeños se meten en el cuarto, ¿verdad?, en la cama y no quieren salir y llevan meses, ¿verdad?, semanas hasta años acostados con ellos ahí, entonces obviamente eso de alguna manera mina la intimidad que tiene, ¿verdad?, a veces les cuesta mucho sacarlos a los chicos de ahí, ¿verdad?, y como que les da a pesar y los dejan ahí, ¿verdad?, a veces más bien eso es como una forma de alguno de los dos miembros de la pareja como para no tener esa intimidad, pero eso es otro rollo, ¿verdad?, pero en ese sentido es, como te decía, es hasta sacar al perro juntos y se van con el perro a dar una vuelta, ¿no?, lo importante es que empiecen como a reencontrarse y como también a veces sentarse y decir, bueno, Silvia, ¿te acuerdas cuando yo iba y te compraba tal cosa o hacíamos esto o hacíamos lo otro? Es volver a recordar, ¿verdad?, y volver como a estimular eso, ¿no?, y eso es lo más rico, ¿verdad?, no necesitamos tener mucha plata, no necesitamos tener algunas otras cosas, sino tiempo y motivación y ese amor, ¿verdad?, que existe ahí y es reconocer que estoy preso, digamos, de alguna manera de la rutina y entonces cuando ya yo me doy cuenta, porque a veces la gente no se da cuenta, Silvia, porque a veces la gente pasa los días, pasan los meses y pasan los años y yo no me doy cuenta de lo que está sucediendo, ¿verdad?, por estar precisamente metido en esa rutina, entonces lo importante es salirse un poco de ella e introduciendo actividades, como dicen, extracurriculares para poder mantener ese amor, ¿verdad?, en todos los aspectos, ¿verdad?, no solo en la parte sexual, sino en la parte emocional, en la parte social, salir con otros amigos, o sea, es eso, ¿verdad?, es tener espacio, pero algo obligado, ¿verdad?, en el sentido de que nos vamos a poner tantas veces a la semana o al mes a hacer esto porque es nuestro, no importa qué, se caiga lo que se caiga, vamos a tomar esas consideraciones y entonces eso es lo que ayuda, ¿no? Sí, yo creo que decir, digamos, o sea, porque decir obligado pareciera como si fuera algo feo y mal, ¿no?, pero es comprometernos, es comprometernos, ¿verdad?, Esteban, comprometernos con algo que definitivamente los dos queremos, entonces yo diría que primero, importantísimo que los dos quieran, o sea, que los dos quieran rescatar, que los dos quieran volver a avivar la llama y son todas las llamas, como dije hace un rato, la llama de la amistad, la llama de la complicidad, la llama del juego, la llama del erotismo, la llama de la pareja, y entonces una vez que los dos quieren hacer estos compromisos, hacer estos tiempos juntos, crear espacios para reír y también respetar los espacios de cada uno, que yo a veces digo que es parte importante de una pareja también. Ah, sí, eso es otro de los tips, ¿verdad?, parece discordante, ¿no?, porque, bueno, si queremos estar juntos, ¿por qué vamos a ser separados o no?, es precisamente eso, porque si yo me separo un poco, si tengo mis actividades también, bueno, qué rico es saber que entonces me está esperando mi esposa, está esperando mi esposo, mi pareja, ¿no?, exacto, ¿verdad?, y después la tecnología, porque ya casi que ya nos tenemos que casi que ir, la tecnología, hacer uso de la tecnología también a nuestro favor, ahora podemos mandar mensajitos, mensajitos, ¿cómo se llama?, en el día, podemos hacer fotos, en fin, son muchas cosas que... Ah, claro, totalmente, eso hay que echar mano, ¿no?, porque a veces pasa también, ¿verdad?, como tenía un paciente que me decía, de ahí, no, no me ponen ni mensajes para nada nunca, ¿verdad?, entonces yo siento como que no le importa, porque nunca me preguntan ni cómo me está yendo el día, o cómo me fue la cita que fui, no sé, a los hospitales, o sea, no me dicen nada, entonces de alguna manera eso demuestra un desinterés, creo, a la persona, pero cuando el otro le dice, no, no, es que yo estoy en tanta cosa que ni me di cuenta, no es que no te quiera ni nada, ¿verdad?, pero es precisamente lo que te decía, de que la rutina, a veces pone a la persona, digamos, en otro plano y no, y no, a veces no se hace consciente de las cosas. Ok, una pregunta, ¿se puede?, o sea, si no lo tienen, no están prestando la atención a los detalles, no están haciendo las cosas que hemos estado hablando, pero desean recuperarlo, pero desean volver, se puede, o sea, se puede revivir la llama. Claro que sí, claro, ¿verdad?, ¿se puede? Siempre y cuando haya amor, ¿verdad?, y siempre y cuando hayan, ¿verdad?, lo que habíamos hablado en otros programas, ¿verdad?, los pilares del amor, ¿verdad?, cada uno de ellos tiene que estar de alguna manera, porque si no hay ninguno, no hay nada, ¿verdad?, pero lo importante es que sí se puede, siempre y cuando haya voluntad y deseo de ambos, porque puedo que yo tenga todo el deseo del mundo, pero si vos no querés, yo puedo traerte, no sé, mariachis o no sé, lo que sea y no voy a poder... Como todo, ¿verdad?, o sea, es una pareja, son dos, si los dos quieren, las cosas funcionan, si uno no quiere, no sé qué hace el otro ahí todavía, pero muchas veces hay muchas razones por las que se quedan equivocadas, porque yo creo que todos tenemos derecho a poder tener una relación de pareja estable, feliz y que nos haga y nos dé paz, que nos dé paz y que nos dé alegría. ¿Dónde te pueden encontrar, Esteban? Me pueden encontrar al 88-4458-68, el WhatsApp de citas, www.psicologocarvajal.cr, estamos en Barrio Escalante, la clínica bíblica y el Hospital CIMA. Ok, o sea, que ahí hay opciones de lugares donde te pueden encontrar. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Esteban, de verdad, es como siempre un placer hablar con vos y mañana no tenemos programa, pero el jueves vamos a hablar con el doctor Eduardo Ruiz Munguía sobre todas las últimas cosas que han salido sobre el COVID. Ustedes saben que el doctor es médico internista y pues le pedí que por favor nos contara un poco tanta información que hay, que si hay vacuna, que si no hay vacuna, que si viene, que quede, o sea, todas estas cosas que han salido de nuevo en la ciencia en los últimos meses y entonces vamos a hablar sobre todo lo nuevo que podemos querer saber sobre el COVID-19. Así que bueno, Esteban, mil gracias. Muchas gracias, gracias a todos los que nos escucharon. Un abrazo gigante y a ustedes, recuerden como dice Silvia, porque hablar y escuchar, porque hablar y escuchar es aprender y crecer. Chao. Chao. Educación sexual, amor, desamor, soledad, los temas más importantes de la relación en pareja y la vida cotidiana, tratado de manera objetiva y profesional. Como dice Silvia, por Teletica Radio, 91.5 FM, generamos conversación.